Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Soy Uruga Regens, bienvenidos a la hora de mar o carocho. Ahí está. Ahí. Anda. Toma, Johnny has comido todo el potasio. Goodbye. Goodbye. Voy de acto medio abierto en este circuito. Como no tiene nada de este circuito. Ahí la vez se condena a la vez se derrama. Que se derrama. Uy, corre que me florean. Que me florean, coño. Uy, mira que este circuito no me gusta mucho. Un poco más me da ataque pilécico aquí. Hay veces que no sé qué pasa. Que cuando se hacen. Que cuando ponen alguna escala y pasa. Que coño, que estás que atrapa a pegarme, tú imbécil. Me cago en tu puta madre, vamos. No me caigo de milagro, eh. Ahí lo lleva. No, no, tío, te va a escapar. Mira, de verdad lo digo, yugulines. Esta gente son unos hijos de puta. Se quedan paradas para yo comerme y todo, eh. Serán hijos de puta, cabrones, cabroncio. Es que son malos, eh. Ahí lo lleva. Por su normal. Y ahora lo lleva. Y ahora pego yo ni petardazos. A ver si más. O lo he dicho yo, que iba a florear en toda esta carrera y así es. pero florea bien florea que me ha puesto un repelón en el cuerpo y todo, hijo de puta que susto que me ha pegado un poco a ver floreaban a mitos pues ya está, esto ha sido todo yo me despido y hasta la próxima ahí os vayáis, estoy a chuparla todo esto es entusión suscríbete, dale a like, compártelo si también comentas con pasión te contestaré a la de una, a la de dos y a la de tres